Hola y bienvenidos fans de LVG, soy Levito y estamos aquí en Final Fantasy 9, continuando donde lo dejamos Vamos a ir primero, antes de avanzar con la historia, creo que hay que ir a la aldea... no Hay que ir a la aldea de magos negros, no lo sé, que es lo último que dijimos Si no, hay que ir a la aldea de magos negros, vale Vale, pues nada, vamos a ir, porque era donde estaba pensando ir, pero es que no sé, no me recuerdo si hay que ir a otro sitio Me suena solo a la aldea, no me suena nada más Podemos activar los combates, ¿verdad? Si le doy a F2, pero eso ya sería como muy guarro Prefiero pasarlo rápido hasta Simplemente le pego leches y... da igual lo que sea, me voy a cargar, entonces Es verdad, tenemos al señor este Que bueno, habrá que ver de qué palo va A ver, hay que ver cuál es su rollo Esta chica ya tenemos... No, la Muburred ya está terminada ¿Sabes que no me acuerdo dónde... cómo se volvía, tío? Se oculto como tú, una ligera idea Ah, mira, esta es la aldea Aquí está la aldea Aquí no me dirán nada, ¿no? Ah, vale, vale, pues ya está, desde la aldea Desde la aldea es fácil Desde la aldea... Es en plan... por allí, ¿verdad? Ahora voy a ver el mapa y lo miramos bien Pero no, no estará lejos ¡Un pollo! ¡Que te pego bastante! Eh... 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 ah, vale, ahí abajo Bajando por aquí y tal Voy porque me acuerdo No sé porque me suena que alguien me dijo Que volviera a la aldea o algo así Vale Que irá esta poderoso, ¿eh? La poderosa No recuerdo quién decía eso de la poderosa Es una expresión latinoamericana, pero está guay Se la voy a ir bien decir Me hizo mucha gracia La poderosa Que no te cure, pesado A ver si soy capaz de pasar ¡Me cago en la leche! Estoy arriba Otra vez Es que quiero caminar lo menos posible Para que no encuentre a enfrentarme con nadie Y me quedo arriba Madre mía Está poderoso, gitán ¡Ay, Dios! Otra vez me iba a subir para arriba Yo quitaría los combates, pero... Está muy feo eso Y sobre todo porque no sé si es... Si es quitarlos o... O que te haces poderoso Entonces no quiero equivocarme Porque hay trucos que no se pueden deshacer Bueno, hay un gris de infinitos giles O todas las habilidades al máximo Si los pones sin querer Eso no se quita Eso se quita para siempre Y está feo O sea, me refiero Se desactiva Pero si te coges infinitos giles Luego no te quita los giles Ponen infinitos Y luego ya te quedas con esos Creo Me suena ¡Ay, Dios! ¡Por favor, hombre! Lo voy a quitar, ¿eh? Que es F2, creo F1 es velocidad F2 es... Tienes que quitar combates Hay un chocobo por ahí ¿A nosotros ponen esta goticia? Eso a ver si dicen algo Estos o si... No sé Algo Bueno, esto no me hace falta nada, ¿no? Es todo mierda Bueno Fíjate que hay alguna cosilla Hay por ahí Pero... ¿Para qué? No sé por qué he venido aquí Porque alguien me dijo Que volviera en algún momento ¿Verdad? Pero no es que me haya dejado Un estelazio Ni nada Estelaz... Pero aquí está el chocobo este Tantos... Cuestionados Aquí veo un estelazio, sí No sé por qué he venido aquí Pues aquí no hay nada Personalidad Hay uno que ha desarrollado Personalidad Vea, mía Un orfebre Ojo, a ver, ¿eh? Ah, bueno, pues ya lo vimos todo No había nada Ni ningún guante ni nada así Al paréntesis de que no llegamos A la siguiente ciudad ¿Y aquí había algo? Ni siquiera... Vale Pues vamos a volver Voy a poner el F2 Y ahora sí que vamos a ir O mejor pauso Voy a pausar el vídeo Y vamos a... No sé ¿Dónde tocar, eh? Al árbol a lo mejor Vamos a ir al árbol Mira, fíjate Voy a poner esto Porque ha sido curioso Justo me acaba de aparecer Un bicho Que quiere que le de gemas en bruto Pero en plan La música ha cambiado Entonces en vez de atacarle Dice Dame gemas en bruto Entonces no sé Le da gemas en bruto Ha dicho Dame más quieres ¿Cuántas querrás? Ah, ya está A ver Gracias, gracias Dale también al yeti, ¿eh? ¿Va a venir un yeti? No ha venido un yeti Qué raro Pausa Ok Estamos en el camino A mitad Vaya hombre Qué mala suerte Bueno, me he parado Así que no tiene sentido Venga, que sí Lo que tú quieras Oye, verdad Y está en contra Bueno, yo Y está en contra Ataca cuando le da la gana Qué pocas veces Vale Vamos al árbol Es al árbol, ¿no? Bueno, no sé Imagino Oh, un impresado Porque no hay más sitios Podría volver Pero Creo que es en el árbol Claro, estamos buscando a Kuja Habíamos ido un momento A la aldea Por Porque la estaban atacando Pero Kuja nos espera En teoría Porque ya no sale niebla Entonces se enfadará Antes de entrar Jolín, chaval ¿Y esta frecuencia Es la normal? Me parecen un montón De bichos, tío Va a usar tienda de lona Se farmea un poquito Pero A ver Apaga Arbolifa Aún queda un poco De la niebla Pero no se ha producido más Eso quiere decir Que Kuja No ha venido Kuja Digamos Kuja No Kuja Kuja no ha venido ¿Qué le ha pasado ¿Qué le ha pasado a la niebla? Derrotamos al masto Que le producí Ahora el continente De la niebla Está despejado ¿Dices que habéis hecho Desaparecer la niebla? Si es verdad ¿De dónde habrán sacado Tal fuerza? El bicho era un mierdas ¿Qué tal? Un dragón plateado Si Como en ese en el que Kuja Se fue bajo la lluvia Aquel día en Burmecia Es él No hay duda Que huevos va de pie Por fin ha llegado El gran día Eso es verde No plateado Finalmente podré Quitarme la máscara Que hasta ahora Encubría mis deseos ¿Qué importa Que se haya roto La barrera del árbol IFA? Es un detalle Sin importancia ¿Por qué será El árbol IFA Hoy parece tan bello El árbol madre Que convive Con las estrellas Decidido Dragón plateado El tronco de IFA Será nuestro palco Desde ahí Podremos ver la función Tranquilos ¿Es mejor que me voy a mirar El grupo? Nah Mira el menú O sea No hacer nada Papaya Vamos con Amarant A ver que tal Se la gasta Y si es un mierda Pues le cambiamos Pero no Que no sé Pegará decente Me puede valer Como DPS Mientras Cloud Me iba a decir Cloud Mientras Jitán Roba Hasta que le saque El objeto guay Si seguimos adelante Nos pasaremos Del tronco Entrad por donde Entrasteis la última vez ¿No? No sé ¿Dónde está lo complicado? Kuja 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 ha bajado Al tronco Oye Jitán ¿Cómo vamos a subir? Trepando Madre mía Es tu grande el árbol Me da miedo A mí también Y a mí Un poco Y para eso Hemos llegado Hasta aquí ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no vas tú solo? No tiene sentido Que vaya yo solo A donde está Kuja ¿Cómo puede haberme vencido Un calzonazos así? Uy 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 No puedes andar Con más cuidado Para sobrevivir A lo hay que abandonar A los más débiles Es una regla de hierro Pues nosotros pensamos De otra forma Pensar vosotros ¿Quién lo diría? Cállate ¿Cómo te atreves A criticarnos Después de que Jitán Te derrotó? Cierra el pico Mocosa Pensemos Ya lo tengo Amaran Me debes una ¿verdad? Pues ha llegado el momento De saldar tu deuda ¿Qué quieres? Por aquí hay hierba Garganica Seguro que hay garganes cerca ¿Podrías cazar uno? Con el gargan Podremos subir todos a la vez Será mucho más rápido Cargar con este atajo De inútiles ¿Qué? ¿Cómo es posible Que me derrotara A un tipo así? ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Ah! Que lo coge ¿Qué genio tiene? Daga Te llevaré a caballito ¿Cómo? Espera Jitán La va a llevar de verdad Los poderosos Les roban la libertad A los débiles Y por supuesto Solo los más fuertes Sobreviven Es ley de vida Por eso necesitaba fuerza Entonces descubrí Un poder Que aún Aquel sujeto temía Y de eso Hace ya diez años Ha sido una larga espera Pero por fin Este poder será mío Siento que se estremece Todo mi ser Vaya Aquellos insectos Han llegado hasta aquí Perfecto Me entreteneré con ellos Hasta que llegue La vaca gorda Gracias Amarant Ya no os debo nada Ahora mostradme Cuánto valéis Ese Es Kuya Joder Qué pesado tío Está muy bien Cuya El creador De los magos negros Si es enemigo vuestro También es enemigo mío Adelante Espera Yo tengo a Amarant ¿Verdad? Eres Kuya ¿Verdad? Yo soy Yo soy Garnet Bon Alexandros Quiero preguntarte algo Eres tú Quien ha engañado A la reina de Alexandria Y ha provocado La guerra En tu continente ¿Eso quieres saber? También eres tú Quien fabricó A los magos negros Y se utilizó Como máquinas de matar Parece que la princesa Tiene un muñeco Muy impetuoso El mérito es mío Aunque no hay para tanto Utilice una sencilla receta Tome un poco de niebla Y la concentré A fuego lento Me amarán Como se la suda A todo Después la puse En una olla De magia negra No sigas ¿No quieres oír el final? Es lo mejor Fabriqué unos muñecos Sin alma A partir de restos De almas ¿Restos de almas? ¿Te refieres a la niebla? Primero decís Que no queréis oírlo Y ahora me pedís Que os lo cuente No hay quien me os entienda Pero aún es demasiado pronto Para que lo sepáis Es que no tienes sentimientos ¿Cómo has podido Quitarle la vida A tantas personas inocentes? Tonterías ¿No sabes Que todos quitamos La vida a otros Para sobrevivir? Por ejemplo Tu querida mamahita La reina Bran Su ambición Desmesurada No le permite vivir Sin apoderarse De todo lo que está A su alcance ¿La guerra? ¿Culpa mía? No Mentira Mi madre era una buena persona Tú la has engañado Ha llegado el momento De alzar el telón Querida abecilla Te mostraré Como es realmente Tu madre Primer acto El fin de una ambición Desmesurada Sabes que se viene Lo chido Cuando empieza Una animación Maldita Maldita Kuya Al fin Has aparecido En el árbol Infa Miserable Eres el único Que queda Cuando acable contigo El mundo Será mío Pero no he olvidado Tus servicios Por eso te he traído Un poder descomunal Para recompensarte A toda la flota Que los magos negros Conviencen a concentrar Todo su poder Mientras tanto Entendremos a Kuya Con dos cañones Disparad 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 Sin tregua Ordenes de la reina Que los magos negros Concentren todo su poder Van a explotar Verdad Y ahora se pueden fabricar más O sea Recordemos que ¿Cómo es posible? Tu madre No se contenta Con un solo continente ¿No crees que Su vileza Y su idiote Son casi Conmovedoras? Después de todo Se han comportado Exactamente Como lo esperaba ¿Qué quieres decir? ¡Silencio! La función va a empezar Os dejaré mirar Si no molestáis No te saldrás Con la tuya Ha dejado de producirse niebla Pero aún quedan Las cavernas Y los bosques ¿Y qué? Eso significa Que con mi poder mágico Puedo crear monstruos ¡Al ataque! ¡Leblinios! Se saca un monstruo De la nada Van a ser los gatos Esos asquerosos Tampoco parecen Una cosa más peligrosa A ver No sé Bien ¿Qué hace esto? ¡Uy! Lanzamonedas Esto claro Te quitará guiles Y hará un daño De la leche ¿Verdad? Vaya Una mierda Ojo eh Si no hace nada más No sé si es un boss O Vamos a arrojar Es el ninja De toda la vida ¿Contraataca Yitán? Veo que no Hay que empezar a guardar armas Cuando los enemigos tuyos Cuando los enemigos tuyos Luchan entre sí Lo mejor es esperar Y enfrentarse Al que sobreviva Aunque seguro Que es cuya Los cañonazos de Bran No les hacen ni cosquillas A mis neblinios Incluso a alguien Tan idiota Como ella No tardaré en advertir Que solo le queda una opción ¿A qué esperas Estúpida vaca gorda? ¿O es que intentas Ganar tiempo? No me dejas alternativa Haré la siguiente jugada Me convertiré En un blanco fácil Para que te ataques A tus anchas Desciende Dragón plateado Amaran tiene razón Mejor que salgamos De aquí Antes de que las cosas Se pongan feas Pero Pero si no hacemos algo Mi madre morirá ¿Daga? Yitán yo Quiero salvar a mi madre Pero ¿Por qué? Ella te robó Los espíritus de invocación Y provocó la guerra Aún así No quiero que muera Pero si ella quería Quitarte del medio No debes pensar en ella Como una madre No se lo merece No es tu madre biológica Dambogo Para mí Sigue siendo mi madre Me da igual Que no lo entiendas Eiko Dijiste que aquí hay un espíritu De invocación Encerrado ¿Verdad? Sí Te lo ruego Muéstrame Dónde está Está muy abajo ¿Dónde hay tantos ¿Lo ves? Sí Gracias ¿En serio? ¿En serio? ¿Ha sido porque nos hemos movido Un pequeño instante? ¿Ves? No sé Esto es Mejor Mejor Esta Para quedando rollo Vaya con la princesita Mucho genio Y poco juicio En un momento Así normal No se le pasa a cualquiera ¿Para qué estás tantos Rallo Con componte tu formación De personaje Para un combate Si luego va a dar igual O sea Por favor Vamos Daga Corre peligro Tienes razón Vayamos tras ella Tanto rollo He visto un mogulito Ahí He visto Gamberro Este es Cupopo Ah mira Carta de Stealskin Carta de Stealskin Para Mokis ¿Has despejado a niebla ¿Será el camino de salvación O de la perdición? Pues nada ¿No? Eh Bueno Son gratis Como si lo fueran ¿Me has echado un guardaico? Ay ¿Por qué en la 5? Si todavía no quedaban en la 3 ¿Verdad? Eso probablemente ¿Cuántos guiles? 100.000 guiles ¡Ven para allá! ¡Qué vértigo me da este plano! ¡Ay, ay, ay, ay! Que me persigue ¡Qué susto! Bueno, ha muerto Vamos bien de nivel Dejámoslo así Van a seguir apareciendo En plan ¡Oh! ¡Oh! Inesperado Leviatán Leviatán Siento el poder Del espíritu de invocación Quizá con el espíritu Ven a Mel Leviatán 100% Por eso Daga es mejor invocadora Agua marina Ah bueno, clavale No Un objeto Un objeto para aprender La invocación Con este espíritu De invocación No podré salvar a mi madre Daga ¿Qué ha pasado? ¿No has podido liberarlo? Sí Lo he hecho lo mío Lo he hecho mío Y siento que es fuerte Pero Sí Si es Leviatán La legendaria serpiente marina ¿Leviatán? Aniquila al enemigo Con unas olas gigantes Si lo usáramos Hundiría los barcos Lo siento No lo sabía No es culpa tuya Eiko Pero ahora mi madre Pero no lo has liberado O sea Liberarlo no significa Utilizarlo ¿Verdad? Su majestad Aún no está a punto No nos quedan municiones Debemos retirarnos Antes de que venga La siguiente manada De monstruos Eso no es decisión nuestra Vuelve a tu puesto Oh oh Mira como brilla ese Va a petar Van a petar todos Majestad Los magos negros Ya están preparados Ha llegado la hora De ajustar cuentas Con aquel joven Juzuel engreído Ven a mí Mi más poderoso vasallo Bahamut Rey de los dragones Puede hacer eso Fuck Puede hacer eso En el 6 En el 8 Y en el 9 Los espíritus de invocación Son súper importantes En la trama En el resto no Bueno no Y en el 4 un poquito Bueno pero Eso es como secundario En el 8 Es como es muy importante Los GF En el 6 Terra es un espíritu De invocación Un esper ¿No? Era un esper En el 6 Te ha hecho sangre Mahamut el reído De la muerte Te ha hecho un poquitito De sangre Madre mía Esta es completamente ido Que cara de puta Que tiene Había oído hablar De la magia De invocación Pero no creía Que fuera tan poderosa A lo mejor Por eso Yitam va con estos Para aprovecharse De su poder Si es así No es ningún tonto Que bien Así seguro Que mi madre Gana y no morirá ¿Has visto Eiko? Ocurre algo Es Mogu Parece que tiene miedo ¿Por qué? Pero Eiko Pero Eiko Si es el poderoso Bahamut Un rey de los dragones Cuya está perdido Ahora Cuya Salta hacia él Y se lo come Sangre Impresionante Bahamut Que agilidad Que poder destructivo Incluso has logrado Herirme En cuanto a ti Ibran Ya no te necesito más Tendrás que conformarte Con ver el segundo acto Desde el infierno Y eso Que es el escenario Que el escenario Es tu tierra natal Y luego el acto final Re lejos de Gaia En el que acabaré Con aquel desgraciado Con mis propias manos Todo marcha Según mis planes Hoy, hoy, hoy Cazulú Azatoz Que espere Que invocación Es ese Oh Lo ha controlado No tiene ojos Bahamut Pero Me voy a pudir Si no ha pasado No Bueno Que ha pasado Que ha invocado Un bicho que ha controlado No sé por qué Bahamut Terminó atacando A quien le invocó La reina Bran Escapó en una chalupa Y llegó hasta la orilla Allí fue donde la encontramos No puede ni moverse Creo que no le queda Mucho tiempo Odio a Kuha Y también odiaba a Bran Tanto como para desear Que esto sucediera Tendría que estar contento Pero Lo está pensando Vivi, ¿no? Al ver a Daga llorando No sé qué pensar Y a mí también Me entran ganas De llorar Oigo la voz De Garnet Padre Soy yo Garnet Estoy aquí Aquí a vuestro lado Yo Ya no valgo nada Estoy vacío Eso que sentía antes Ha desaparecido Madre Ha desaparecido Esa nostalgia De cuando veíamos El teatro Los tres juntos He vivido Como he querido Vos también Debéis vivir Según Vuestros Deseos Decidimos regresar A Alexandria En la chalupa De la reina Bran Y llevarnos Con nosotros A la mamá De Daga Vaya Menudo puto asco Me daba la señora Esa también te digo Por aquí Princesa Steiner Beatrix Qué cruel es este mundo En que vivimos Aún no puedo aceptar Que mi madre Haya cometido Tales atrocidades Todo ha sido No Es mi responsabilidad Gracias Fieles guerreros Ahora el destino De Alexandria Está en mis manos Puedo pediros Que cubráis Mis carencias Con vuestro saber Por supuesto Es un honor Gracias Cuento con vosotros Princesa Esta es una guirnalda De rosas Las flores preferidas De la reina Una muchacha Del pueblo La ha traído Para adornar La tumba A pesar del comportamiento De la reina En sus últimos años El pueblo La sigue queriendo Madre Seré una buena reina Os lo prometo Oh Lo prometo ¡Olé! Princesa, hemos llegado al castillo. Gracias por lo evidente. Profesor Toto, dentro de poco ya no podréis llamar a la princesa. Es cierto. Tras la coronación será su majestad la reina. Y hablando de eso, debo hacer los preparativos para la ceremonia. Beatrix, Steiner, ¿pueden ayudarme? Así me imagino yo a Teodoro de Mi familia de tus animales. Bajad con cuidado, princesa. Si no la habéis leído está bastante bien. Mi familia de tus animales. Voy a leer cualquiera de los tres libros. Los tres valen. O sea, son lo mismo. Profesor Toto. Mi pequeña princesa. Comprendo que haya temor en vuestro corazón. Pero aquí me tenéis siempre dispuesto a auxiliaros. Dale, Steiner. ¿Dónde se quedaron? Se quedaron aquí, ¿no? En Alexandria. Oh, le llevo. Faltan tres días para la asunción de la reina Garnet. ¡Qué emoción! ¿La asunción? ¿La asunción es coronación? Gitan, tanto tiempo. ¿Qué pasa? Che, te veo deprimido. Esta era Argentina, ¿no? Sí. Dinos qué te ha pasado. Déjalo. Seguro que le habrán abandonado esa tal daga. Parece que ha dado en el clavo, ¿eh? Gitan, enamorado. ¿Quién le hubiera dicho? Oye, Ruby. ¿Qué ha pasado con ese teatrillo tuyo, eh? Hemos estrenado la obra y es un exitazo. ¿Por qué no vamos todos a verla, eh? Sí. Buena idea. No se hable más entonces. Gitan, parece que no tienes... ¿Cuándo le he cambiado la voz a esta? Esta antes era Argentina, ¿no? Parece que no tienes muchas ganas de ir. No importa. Vení después si querés. Eso te iba a decir. ¡En marcha! Pero sí que quiero ir. ¡Por acá, muchachos! Muchachos... ¡Ah, de Dios! No puedo hacerlo que no sea ofensivo. ¡Oh! ¡Perdona! ¡Ah! ¡Bibi, amigo! ¡Hola! No nos vemos desde aquel día en el sótano del castillo de Alexandria. ¿Cómo estás? Es muy curioso que este Final Fantasy se haya permitido respirar en el sentido de que... ¡Oye! Ya está. Todo va bien ahora, ¿no? O sea, luego ya vendemos la siguiente aventura. Pero, oye, mira. Momento de pausa. Una ciudad. Dejansar. Tomar un algo. Humano, ¿no? Se muera un montonazo. No nos vemos desde aquel día en el sótano del castillo de Alexandria. ¿Cómo estás? Han pasado muchas cosas, pero estoy bien. ¿Tú qué hiciste después de aquello? ¿Yo? Pues... Ah, sí. Después de ayudaros a escapar, encontré a Steiner, que estaba con esa freya. Y, en general, a Alexandria... Beatrix, compadre. Eh, sí, sí, Beatrix. Los tres estaban hecho polvo. Marcus y yo cargamos con ellos y los sacamos del castillo. No fue fácil. ¿Marcus? Compadre, si no vamos pronto, Rubi se enfadará de nuevo. Eso hay que evitarlo a toda costa. Lo siento, Bibi, pero será hasta otra. Ay, Bibi. ¿Cómo? ¿Inestracio por aquí? La parte de esta vez, cuando estabas enteras, hay una carta. ¿Les la carta? Sí. Adiós, Alexandria. Tres años han pasado desde que vine de terreno con mis mercancías. Tres años de lucha en vano. ¿Por qué no gustan, Alexandria, los bichos Buri embalsamados? Debieron un lugar más civilizado. Pero hay suerte en Limbro. Esta es una verdadera hurga. A mí mis sueños se dan de la vida. Ojo. Uy, qué grande. Pero bueno. Es que miedo ese cuadro, ¿no? ¡Oh! ¡Qué casa tan grande! Me pica la curiosidad. Va a quedar delicioso. ¡Oh! ¡Qué bien huele! Tienes hambre, ¿eh? Tienen cara de malos apenas. Mucha, mucha hambre. Por favor. Porque los cocineros son tres enanos. Tres niños. De color oscura. O sea, feo. Tantándeme que no puedes aguantar. ¿Qué es este? ¿Qué es esta escravitud que nos están contando? A ver, a lo mejor son trabajadores bien remunerados. ¡Pobrecitas, hijo de puta! Me la ha liado, ¿eh? Tremendo. Me preocupa ahora una reina. Es demasiado joven. ¿No sería mejor que Beatrice ocupara el trono? Esta no sirve de reina. Es demasiado caprichosa. Yo quería ser soldado, pero se me han ido las ganas. Se me olvidaba que hay hipopótamos por aquí. Mi hijo se pasa el santo día jugando a las cartas. Tendría que hacer más ejercicio. ¿No quieres correr un poco con él? Claro, hombre. A correr entonces. Es una carrera. ¡Ojo! Cuando diga ya, pulsar los botones X y A. Ojalá se verá cuáles son X y A. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Entiendes el problema? X es X, bien. ¿Cuál es A? Creo que este problema lo podemos ver todos. A ver. Espera, un momento. Tengo un mando conectado. Fíjate. ¿Y si lo desconecto? Sigue siendo X y A. ¿Para que deja...? ¡Eh! ¡Ah, vale! Madre mía, ¿cómo te voy a ganar ahora, eh? Ahora que sé jugar. Espérate. No, 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 no. No le cuento esto de sus mierdas. Se va... Madre mía, ¿cómo le voy a poner? B y C, ahora te lo hice, eh. Que sí, que sí. Madre mía. Are you ready to eat my bat? ¡Muyo, miro, 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 miro! ¿Has visto? Unexpected, eh. Como han mordido el polvo. Mira, te tengo que acelerar y todo. De lo lento que eres. Dame una carta. ¿No me das una carta ni nada? ¿Cómo? Mi pito nivel 5, what? ¿Quieres unas cartas? Venga, va. Hace mucho que no juego las cartas. Tengo un huevo de cartas ya. Tengo un huevo de cartas ya. Tengo un huevo de cartas ya. Que hay mucha gente que quiero usar. No toca. No sé. No sé. A ver qué baraja llevas. Eh, pfff, no sé. Madre dios, ¿dónde sale eso? 2p2. Ah, bueno, es un golem. Yo tenía un golem por ahí, creo. Me suena. ¿Qué hago? ¿Me lo enfrento? Yo me enfrentaría al bicharro este de mierda. Exacto. ¿Ves? ¡Uh! Qué ganada esa, eh. Qué ganadita. Cómo me he humillado. T meaning... ¿Qué... Ay, a este no le puedo ganar. Una de las buenas, ¿verdad? Nympha. Te reviento. Te cojo y te chusto. ¡Mininfa! Es que el golem está intenso, ¿eh? Es que no le voy a ganar al golem. Pero se lo puedo intentar quitar y ya está. Con un... ¡Qué gracia! ¿What? ¿Por qué? Tengo que enfrentarme. ¿Puedo ganar al golem con esto? Vaya, no. No. ¿Por qué tiene tan tochas, tío? No lo entiendo. Ya he perdido. ¡Madre mía, loco! ¡Que no me robes cosas! Quiero un golem de esos. Porque yo tengo un golem. Ojo, ¿eh? Me ha puesto el golem, ¿eh? A ver si la juego como carta de late, de late game. Si no la juego muy al principio, la podría guardar para que no me la quitaran luego. Desgraciado. Tiriririririririririririririririri. ¡Tiriiriririririririririririririririririririririririririririririririra! ¡Ay! ¿Y no puedo lucharle? ¡No puedo lucharle! No tengo nada para lucharle. No Me han puesto el golem. ¡Qué mal! No tengo nada para luchar a la derecha. ¿Pero cómo eres tan puto? ¡Toma! ¿Le gano? ¡Toma que empate! Que no, que no. Es una espada mágica de la fantasía. ¿Dos espadas? Tengo dos espadas. ¿Cómo que empate? Ven que te arrujo. A ver, la primera vez no hace falta ganar. Solamente hace falta comértelo. Claro, pero no puedo comérmelo. Tengo que lucharle. ¡Ah, es que creo que quiero lucharle! Me voy a otro lado. Tengo algo para tirar para abajo. Pero esto no vale para nada. Se me trae el golem ahí. Pero, hombre. Joder, camarada, compañero. Comprenderás que ha sido muy festo como acabas de hacer. ¿Puedo luchar su espada? ¿Cómo te he puesto? A ver, cuidado. Vamos a ir cerrando huecos de lucha. Para que no me luchen nada. Mira, solo me queda un hueco de lucha y se llevo abajo. Cierro con esto. Y ya no me puede luchar nada. Mira, te voy a quitar el otro lacrán. Y nada. ¡Uy! Te robé. O te voy a quitar un golem. Bueno, te pongo que ando un pájaro. Yo siempre quiero nuevas cartas. Echamos una más. Me ha echado otra mamá. Me tengo un bodete ahí. Como un troll. Ojo, eh. Que estos son buenos. Ha echado un juego con ese. ¿Y el golem? Me ha echado la carta buena, va. Las espadas no son tan buenas, la verdad. No sé por qué las tiro, pero... Vale, a ese no le puedo luchar. Vamos a... Poner esto aquí, por ejemplo. Esto te lo puedo robar. Pero bueno. Esto debería ganar, ¿verdad? Esto lo voy a perder. Ah, no. ¡Oh! La defensa gana, eh. Toma. Te he ganado. Tengo uno de todo. Pues me he ido un golem. Ah, ya te he ganado suficiente, niño. Vete por ahí. Ya te puedes perder. Uy, esa señora. Tejedora. ¡Qué trabajo! Me está dando el vestido de Alia. Y ya está. A ver, si hay algo más. Nueve guiles que la abuela tenía escondido. Joder, pobrecita abuela. Viví. La abuela, viví, por favor. Pobrecita abuela, tío. Fang. Fang. Ah, es una carta. Fang. ¿Es un bicho? En plan. Flan. Ah, no. Fang. Ah, es un lobo de mierda. A lo mejor es que hasta... A este sí tú puedes venir rollo al principio del juego. Venga. Es un lugar de early game. Está cansada, ¿eh? Y yo me lo salté, puede ser. Esa es la plaza del pueblo, ¿verdad? Mira, sí. Esta es la superplaza. Sí, pues aquí puedes venir al principio. Pero yo tiré recto y ya está. Zombie. Ah, mira. A lo mejor están las mismas cartas que la primera vez que vienes. No sé por esa idea, tío. Ojo, ojo. ¿Puedo pegar saltos? Todavía no sabemos por qué Vivi al principio del juego viene aquí. Es decir... Poción. Viene en la ciudad esta. Mi novia no aparece. ¿Me habrá abandonado? Sí. Medelain. 1376-1401. Jovencita. Memoria de la general a Madelain. Venía de la novela a la carrera de Rimbloon. A los 13 años, Madelain luchó contra el ejército de Rimbloon. Al frente de nueve valientes mujeres. Sobre el acuerdo de continuar al frente de inspiración para nuestros soldados. ¿Cuáles son todas las mujeres, las soldadas? Soldadas. Soldados. Son soldados, ¿no? Mujeres soldado. Si no, es la forma correcta de decirlo. Vale, vamos a ver a Gitán. Yo qué sé. Cuando no hay ninguna atracción en el pueblo, tengo poco trabajo. Si conoces algún lugar donde pueda contar algunos guiles, dímelo si sé tocar la corneta. Y toca la corneta. ¿Dónde? ¿Para qué quiero yo cartas de mierda? Que no, no. Esto mola. Al principio no dejé mil cartas, entonces. Olé. Tanto tiempo que sí. Tanto tiempo que sí. Tanto tiempo que sí. ¿Dónde has estado? ¿Que dónde? Estábamos preocupados por ti que sí. Perdonad, estaba entrenándome que sí. ¿Entrenándote? Que sí. ¿Para qué? Queremos saber que sí. Estos pichos iban con el... Pues veréis. Iban con el jefe de la... Más a la patrovia prescindible. Me molen las cartas. Siempre estoy buscando quién jugar. Ya, pero ella ha jugado mucho a las cartas. No te vengas arriba, niño. Botica de Dug. No, aquí tampoco es que vayas a tener tu una, ¿verdad? ¡Eh! 38 guiles. ¿Qué son? O sea, bueno, el cambio guil euro todavía no... Lo podríamos buscar en Google. ¿Cuántos euros vale un guil? O sea, ¿cuántos guiles igual un euro al revés? Porque el guile tiene poco valor. Tiempo de sufrir, Artemito. A ver, Artemito. Tiempo de sufrir, Artemito. ¿Qué es eso? La Moburred. Perdón para haceros esperar. Steelskin, ¿cuánto tiempo? Hola, Artemito. Oye, se teme muy bien, ¿sabes? A propósito, ¿estás repartiendo la correspondencia como se debe? Por supuesto. ¿De veras? ¿Has entregado todas las cartas que han encomendado a los Moguris por el camino? Claro que sí. Tres cartas en total, ¿no es cierto? Me parece que faltan tres. Vaya. Estas son las cartas que me he ido dejando, ¿verdad? Mierda. Porque al final creo que no he entregado tres cartas. Kitán es un tonto sin remedio, ¿no crees? Da lástima. El tío ha tenido mujeres, pero ninguna se la ha tomado tan en serio. Por más en serio que se la tome, con la nueva reina no va a ninguna parte. Es cierto, y él lo sabe mejor que nadie. Por eso sufre tanto, tratando de resignarse. Pobre Kitán. Sí. Pero si no supera esto, está perdido. Ahora tiene que sufrir y hacerse fuerte. Oh, ya no están los que saltan a la comba. Joder, a mil cosas otra vez. Vamos a ir en el sentido de las agujas del reloj. En la época de verán, pasaron muchas cosas, pero mal a mí fueron buenos tiempos. Por eso, ese don de guirnalda de rosas para su tumba. Ah, vale. Tú eres la que hizo la guirnalda. Vale. Bien hecho, niña. Ah, la orfebre. No me interesa nada esto, ¿verdad? Aliento de ángel, ojo, eh. Eso es nueva, ese arma, ¿verdad? Claro, pero no me dice si Vivi le viene bien. Ojo, eh. Brica de mago. Para mí. Botas de mago. Tiene poder mágico. Bueno, no sé si son mejores o peores. Yo tengo unas botas de mago. Barra de labios. Solo para mujeres. Respide un resplandor que respide el poder de la naturaleza de mitad. Efecto de alimento de saque y aumenta el poder de los ataques con el alimento de agua. Hostia, esto para... Para echarle viatanes a tope, eh. Para echarle viatanes a tope. Túnica de mago. Autopoción. Puntas de mago. Solamente es como... Es mejor, ¿no? O sea, da... Sube la defensa. Y la magia. Vale. Ah, no, fíjate. Mira, un montón de cosas para... A ver, ¿te interesa algo esto? Oh, una luna llena. Ah, no, hacía mucho que no los vieran mis hermanos. Que no. Vale. Bueno, mierda de la suya. Verborrea. ¿Qué quiere? ¿Un gato? Bueno, eso a su hijo, supongo. Uh. El servicio de gondolas hasta el castillo está interrumpido. Es que seguro que hay un estelache por aquí, eh. ¿Qué significa esto? Reservado tres noches por cien guiles. No, verá usted. Son cien guiles por noche. Pero me han dicho que son cien guiles por tres noches. Ay, querido. Págalo los trescientos guiles y no discutas más. Eh. Sucede que esta semana hay precio especial por la coronación. Son ciento veinte guiles de la noche. ¿Qué? ¿Qué dice? Me toma por idiota. Ciento veinte guiles es matar a un monstruo. ¿Cómo grita papá? Me muero de vergüenza. Eh. Bueno. No es para tanto. Gracias. Eres muy bueno. Hija de la alcalde. ¿Qué te quieres? ¿Que te pague yo? Te pago los guiles, eh. Te he hecho unos guiles ahí a la gana, chaval. ¡Que me sobran! Vale. ¿Dónde va esto? Me sobran los guiles, eh. Que son ciento veinte guiles. Madre mía, chaval. No sabéis con quién estés hablando. Ciento veinte guiles tres noches. O sea, no, bueno, una noche. Nada, aquí no es telacio, nada, ¿no? Telacio, telacio, telacio. ¡Ah, loco, Bibi! Ojo, aquí está mi amigo el rata, ¿eh? Hombre, hola. ¿Qué puedo hacer para que Rubi no se enfade? Oye, Bibi. Quiero pedirte algo. ¿Qué? Quiero que vengas con nosotros a ver la obra de Rubi. Sí, me gusta el teatro. Gracias, colega. Baja por la escalera que está detrás de mí. En el sótano está el teatrillo de Rubi. Compadre. ¿Qué pasa? ¿Va a ser una liada? Yo querría, pero también quiero dar una vuelta. En plan, ver todo lo que me falta. Aquí ya estuve en su momento también. ¿Dónde se ha estado todo este tiempo? Esta venía que llamamos a la... ¿No? Llamamos a la campana y vino y se fue o algo así. ¿Qué prepararé para la fiesta de coronación? ¿Dónde está la estupenda cocinera que vino para el cumpleaños de la princesa? Era Kina. Es verdad, era Kina. Toda la vida he sido un hombre de mar, pero no estaría mal triponar un barco volador. Dicen que Cider Lindblum ha inventado un barco que vuela sin niebla. Si voy a Lindblum me dejará subir. Está a la mierda, Cid. Sigue siendo un bicho Buri, ¿verdad? Buri, Buri. Ay, perdón. Sabe de la mujer de Cid, ¿no? Jojo, la mujer de Cid es famosa por su temperamento. Ya está. Gracias por tu tremenda sabiduría, loco. ¿Dónde existís aquí? ¡Eh! ¿Una carta de mi hermano cupo? ¿De dónde sabe que te ocupo? ¿Me tenía preocupado? ¿Ocupo? ¿Carta de cupo para cupo? ¿Qué os lo diría? ¿Qué os lo diría? ¿Qué os lo diría? Artemito, me llegas de muy lejos para traerme una carta cupo. ¿La haremos juntos cupo? Carta de morisa para cupo. Cada vez los moguris debemos cuidar nuestra apariencia cupo. Por eso utilizo esta antambarilla en pequeñas cantidades. Como no es muy fácil conseguirlo, usarlo como una reacción cupo. Soy Artemito, cartero de moguré. ¿Por qué no reparto las cartas como se debe? Esto no te lo puedo decir. No, no es siempre. Bueno, el Isis. El Isis siempre está barato. Pues el Steel King me ha dejado cartas. Vamos a hacer la obra de teatro y yo creo que lo dejamos. Porque no nos va a dar para mucho más. A ver la pereta. Blank. Sabes muy bien que se me revientan los impuntuales. ¿Hasta cuándo pensabas de ser me esperase? ¿Eh? Ah, ¿y vos quién sos? Oh, qué chico más raro. Se nos dicen chico los argentinos, ¿verdad? Ah, Bibi. ¿Lo conoces, Sina? Hola, señorcina. No me digas señor, ¿eh? Soy más joven de lo que parezco. Qué chico tan simpático. Me caíste bien, pibe. ¿No querés ver la obra? Sí, sí, claro. Buen, chico. Ahora te quiero más todavía. Sentate donde más te guste que ya empieza. No hay nadie más, ¿verdad? Ah, bueno, sí que viene al final. No van a ni aparecer. Parece que se ha olvidado de ti, compadre. Es fácil de manejar a las mujeres. Blank, después vamos a hablar muy en serio. No se había olvidado. A ver la obra. Ah. Steiner. Se a vuestras órdenes. Ah. Quisiera... Quisiera ver a Gitani hablar con él. Princesa, no es momento para hacer tal cosa. Ahora los dos vivís en mundos diferentes. Vaya, vaya. ¿A quién se debía el alboroto? Mi pequeña princesa, ya es hora de que os vistáis. ¿Beatrix me hace el favor de ayudar a la princesa? Sí, señor. Hay algo que debo entregaros, princesa. Ópalo. Topacio. Amatista. Estas gemas encierran los poderes que moraban en vos y que la reina Bran... Pero para qué recordar esta triste historia. O sea, idolones. Steiner. ¿Está usted interesado en ver cómo se cambia la princesa? No, 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 no. En absoluto. Con vuestro permiso. Beatrix. Quisiera ver a Gitani. ¿Os parece una locura? Os aconsejaría no hacerlo en este momento. Todo el mundo me dice lo mismo. Princesa. Perdonadme por perder la compostura. Loco. Te salvo la vida. O sea, no me fastidies. Ya está, nadie la va a controlar. Ahora que Daga será reina, es mi oportunidad de conquistar a Gitani. Utilizaré la táctica que nunca falla. ¡Una carta de amor! Tengo que escribir algo que le llegue al corazón. Puede que la corona le quede algo grande a mi pequeña princesa. Pero deberá salir adelante. El pueblo espera mucho de ella. Creo que ese señor podrá ayudarme. Oye, ¿y tú, señor de aspecto serio? ¿En serio me ve? ¿Se me ve, señorita? ¿Se te ve en serio de pie a cabeza? ¿Puede usted precisar? Me encanta interesa sobremanera. Primero, esa barba tan seria. Segundo, ese sombrero más que serio. Y tercero, esa nariz tremendamente seria. Así. ¡Serio! Te mire por donde te mire. Me ha dejado usted sin palabras. Pero apuesto a que eres bueno para escribir. Mire que es usted perspicaz. Hubo un tiempo en que me ganó la vida con las letras. ¿Quiere que me ayudaras a escribir una carta? ¿Lo harás? Pues si sé de eso se trata. Con gusto le prestaré y me ayudas, señorita. Entonces ven conmigo. Ese cuerno que tiene la niña en la cabeza. ¡Uuuh! Ojo, eh. Hace tanto de aquello que lo había olvidado. Pero nada me ha sorprendido tanto en la vida. El día siguiente ha llegado una tormenta. Llegó a nuestras costas una chalupa. A bordo venía una madre con su hija. La madre había perecido, pero la niña aún vivía. Al ver su cara casi me caigo de espaldas. Porque ese rostro era idéntico al de la princesa Garnet que había muerto hace poco. Pero mi sorpresa fue a un mayor. Cuando descubrí que la pequeña tenía cuerno. Un gran enigma. ¿De dónde vendría esa niña? El rey ordenó que le quitaran el cuerno. La niña lloró y lloró. El rey y su esposa Bran decidieron criarla como su hija Garnet. Y ahora se presentan de mi otra niña con cuerno. ¿Qué estás haciendo? Escribamos la carta. Oh, disculpa usted. Princesa, estáis muy hermosa. Larguísima la cola. Pero no, esperaba que te... Había como cinco momentos mientras se movía la cámara en que digo Ya termina, ya termina, ya termina. Cinco. Gracias. Beatrix. Hay algo que quiero que sepáis. ¿Qué, princesa? La reina Bran no era mi verdadera madre. Princesa. El profesor Toto me ha hablado al respecto. Pero eso nada cambia. Mi fidelidad a vos será la misma. No, será un mayor que hasta ahora. Es un limo. ¿Te imaginas? ¿Cómo me lo haría? Tengo que meter eso en D&D, tío. En una partida del mundo conocido. Que el vestido sea un slime gigante. Beatrix. Gracias. Está lista. Cuidado de la ley de esta carta y tan que era rendido. ¿Qué haces, señor? Me alegra haberle sido útil, señorita. No te he dicho mi nombre. Me llamo Eiko. Vengo de un pueblo que se llama Madan- 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 Creía que se trataba solo de una leyenda. ¡Qué gran misterio! A ver si en cuanto pueda guardarlo, dejamos. Que me cago en la leche. Gitan está por aquí, sino en el pueblo. ¿Y qué? Hay que investigar. ¿Qué pasa si a mí no que pueda ser o no pueda ser, niña? Tengo que darle la carta de Itán cuanto antes. ¿Pero dónde se habrá metido? Pues ya has dicho que está en el pueblo, ¿no? ¡Toma! ¡Ah! ¡Oye, bájame de aquí! ¿Estás bien, chapala? ¡Estoy medio ahogada! Pues ha salido tan disparada que no te he visto, Pardíez. Lo siento, pero de esa altura no te puedo bajar. ¡No te rías, taquete! ¡Ay, se me ha caído la carta! Oye, si no puedes bajarme, al menos dale esa carta a un chico que se llama Gitán. ¿Lo harás? Que se la dé a Gitán muy fácil. ¿En serio? A un desconocido le dices, toma, dale la carta a Gitán. ¿Y yo qué hago? Pero vamos a ver, por favor, ayúdame. O sea, está muy gracioso. ¿Y la góndola para cuándo? ¿Eso es algún tipo de...? No puede ser, ¿no? Ronda de vigilancia terminada sin novedad. A ti te conozco. ¡Bacú, el jefe de los ladrones! ¿Quién de Antres me llama? ¡Ah, tú! Comandante, si es un ladrón, atrapámosle. No, a este sujeto le debo favores. Sigan patrullando soldados. ¡Sí, señor! Vaya, parece que algo has aprendido. ¡Calla! Eres un ladrón y este no es lugar para ladrones. ¡Ajá! Uno de los nuestros ha salvado el reino y tú sigues tratándonos así. Un comportamiento digno de un bravo y justo guerrero al servicio de la patria. Es cierto que Gitán ha protegido el reino y a la princesa. ¡Pero un ladrón es un ladrón! No puedo permitir que permanezcas en el castillo. Me abruma tanta amabilidad para diez. ¡Ah! Me da igual. No tengo mucho que hacer aquí. A propósito, no he visto a Gitán en el castillo. ¿Sabes por dónde anda? ¡Ay, Dios mío! No he entrado en el castillo desde que ocurrió aquello. Tú, que eres el jefe, deberías imitarle. ¡Ah, mira que eres mamachón! ¿Qué es un mamachón? Ha tirado la carta. Ya estaba harto de este lugar tan almidonado. Almidonado. La góndola. Justo a tiempo. ¿Porco Rosso se inspira en este tío? ¿O este tío se inspira en Porco Rosso? ¡Al pueblo, Timonel! ¡Oh! ¡Oh! Quiero cortar, pero no puedo dejarme esta historia a mitad. Ese borzarrón. No podía ser otro que Steiner. ¡Ay! No me digas nada. A Ikoro firmó la carta. Ahora, cuando la princesa más me necesita, siento un dolor en el corazón. Es algo que nunca había sentido antes. ¿Se le habrá caído a Steiner? ¿Veamos? Cuando la luna cual pendiente adornes la noche, te estaré esperando en el embarcadero. ¿Qué significa esto? ¿Acaso será? ¿Una carta de amor de Steiner para mí? Steiner. ¡Uh! Quiero seguir jugando. ¡Daga! ¡Tan cómodo será el trono ese! ¡No puedo aceptarlo! ¡No, no, no y no! ¡Sin Daga no me dan ganas de hacer nada! Su sonrisa, su voz... Para mí la voz de Daga es como música. Una música que me hace volar alto, muy alto. Pero ahora... Mola como la chica solo me mira cuando hablo. ¡Vos podés volar! ¡Vos podés volar, Chitán! ¡Claro que sí, colega! Yo no soporto verte pegado a esa mesa como una mosca muerta. ¡Yo tampoco! Callaos, vosotros no comprendéis. ¡Uy, uy! ¡Cuánto tiempo, Chitán! ¿A qué viene esa cara de ternero degollado? Jefe, quiero volver a la banda. ¡Vamos a robar tesoros como antes, muchachos! ¿Tesoros, dices? ¡No hay tantos tesoros en el mundo, chaval! Por eso... Si has decidido robar un tesoro... No debes detenerte hasta lograrlo. Es la primera... Perdón, lo siento. Regla... Bueno, es cosa del personaje. Regla de Tantalus y lo sabes. Quien no pueda cumplirla no merece estar en la banda. ¿Entiendes, muchacho? Alguien incapaz de atrapar. Una simple abecilla. No puedes ser miembro de Tantalus. Jefe. Oye, Chitán. ¿No quieres que vayamos a ver a Daga? ¡Este crío tiene mucho que enseñarte! ¡Vamos, Chitán! ¿Irás conmigo, sí? Vale. Vamos a desearle buena suerte a la nueva reina. ¡Sí, sí! Cada uno hace lo que quiere con su vida. ¿A qué ha venido eso, Magui? ¡Toma! ¡Flan! La obra de noche fue buenísima. Vale la pena suerte a la gota gorda pintando en todos esos carteles. Vaya, qué mal está roto. Me he olvidado para 10. ¡Diantre! ¡Me he olvidado de darle la carta a Chitán! ¡La he perdido para 10! Pedazo de puto de trozo de retrasada. No, pero mejor. Generando historias de amor, ¿eh? Ahí abriendo el conflicto a tope. Espera, ¿dónde está? Bajamos para abajo, a ver. Me llamo Ashley y he ministro al teatrillo junto a Ruby. Me alegro de conocerte. 2.680, Guiles. ¡Uy! ¿Qué pasa? Está triste. Que no le habéis hecho caso al teatro. ¿Qué pasa? ¿No se puede hacer nada? Ruby se ha picado del todo. Esto lo llevará tiempo, ¿eh? Mejor que no te acerques a Ruby. ¿En serio? ¿Por qué? ¡Ojo! No quiero que me malinterpretes. No estoy enojada. Pero, ¿y? ¿Pero puedo hacer algo? Mejor te acerques a Ruby. ¿Dicen lo mismo? ¡Joder, chico! Yo qué sé. Decirle algo, ¿no? ¡Joder! No puedo hacer nada. Bueno. Lo sé. Lo siento. Yo no he visto el teatrillo. O sea... Ese patán de gitán. Ya que está en Alexandria podría pasar a saludar. Ojo. ¿Por qué me miráis así? ¿Estáis buscando problemas? ¿Me hablas a mí, peluda? Ojo, ¿eh? ¿Queréis pelea? Si me buscas, me encontrarás. Pero si me pides perdón, pasaré por alto la ofensa. Ni lo soñéis. Luchar aquí es un delito grave. Deteneos. Caray, la cosa está que arde, ¿eh? Gitán. Me alegra veros, pero ahora estoy ocupada. ¿Conoces a esta tía? Dile que está frente a Marantel Rojo. Bueno, no te pongas así. La has pillado en un mal día. Oye, tía. Estos son mis amigos. ¿Podrías hacer la vista gorda por mí? Está bien. La princesa ha ordenado un tratamiento especial para los señores Gitán, Freya y Bibi. Daga. Gracias. Y tú, Freya, relájate y deja de funcionar el ceño. ¿Con quién estoy realmente enfadada? Es con vos, Gitán. Daga, una moza de vuestra misma edad, está por subir al trono. ¿Y vos qué hacéis? ¿Habéis averiguado algo acerca de ese tal cuya? Hablad por Belcebu. He investigado un poco. No basta, demonios. Fue cuya quien desplaneó despojar a Daga de con su poder de invocación. Y fue cuya quien usando ese poder líquido a su propia aliada, Bran. ¿No os dais cuenta de que Daga está en peligro? Sí, lo sé. ¿Pero qué puedo hacer yo? Ni siquiera puedo dar ánimos a la persona que más quiero. ¿Cómo podré defenderla? Además, esa persona tiene muchos guerreros a su mando. ¿Para mí para qué me necesita? Oye, Gitán. Estoy segura de que Daga se alegrará de verte. Vamos a verla, ¿sí? Vale. Pero nos iremos pronto. Gitán, no pienses en huir de mí. Te seguiré hasta el fin del mundo. Haz lo que se te antoje. Ojo. Esto nos lleva a... Vas al castillo. Eh, por mucho que me duela, vamos a guardar y vamos en el siguiente capítulo. Pues llevamos una hora y tal y si no, seguro se nos va a ir un montón. Pero vaya, lo grabaré antes que tarde porque, madre mía. No lo puedo dejar en un momento así y quedarme... Alright, pues lo dejamos aquí. Ah, un saludo a todos y hasta la próxima. Hasta luego.